Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer partido del Barcelona después del parón Mallorca 0, Barcelona 4 Un partido que sinceramente me ha sorprendido Sobre todo la actitud de nuestro Barça El Barça toda esta temporada y en general el Barça de Valverde Pues solía tirar las primeras partes Entraba, como ya sabemos, muy relajado Y siempre le marcan en la primera parte Y ya la segunda parte pues aprieta y a veces empata, a veces gana Pero a veces pierde Este Barça me ha sorprendido Ha entrado con una actitud muy diferente a las anteriores Presionando, jugando al máximo Y el gol pues ha llegado nada más empezar el partido Esta es la actitud que tenemos que tener De ahora en adelante Para ganar la Liga y la Champions En general pues está claro que el Barça ha sido superior Pero todavía tenemos algunos errores defensivos Que hemos tenido a lo largo de la temporada Tenemos que corregir esos errores Porque van a venir partidos muy complicados En la Liga y también en Champions Lo demás pues estamos en la línea correcta Lo dicho, victoria muy importante Estamos a 5 puntos de Real Madrid Y más presión mañana para el equipo blanco Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all